Hola, hoy quiero descubrirte otro lugar muy especial, un templo de la gastronomía.mx, el restaurante más difícil o de los más difíciles de conseguir una mesa en Madrid. Sus listas de espera son de meses. Es un restaurante mexicano considerado de los mejores de Europa y que hoy en exclusiva lo vais a descubrir de la mano de Miss & Chic. Además tendremos la oportunidad de entrevistar a uno de sus dueños. Hasta ahora, no os lo perdáis. Como veis, el restaurante está lleno. Esto es un día a diario, a mediodía. Vamos a preparar el guacamole, ¿no? Aquí en directo. Tiene cebolla, chile serrano, cilantro, agua, carne, sal y luego el clima o el agua verde. Fenomenal. La granada es increíble. No, la de la original no. Es un poco que habéis añadido para dar un toque dulce. Vale, pero luego aquí lo bueno es que aparte de que lo preparáis en directo, te lo puedes hacer al gusto, porque a mí me encanta con mucho lingón y mucha sal. Lima, lima y sal. Fenomenal, gracias. Vamos a ver cómo lo preparamos. Vamos a ver cómo lo preparamos. Yo también puedo, ¿sabes un poquito? Sí, vale, vale. Vale, vamos a echarse el piloto. No, no, no. No me dices, ¿eh? No me dices, ¿eh? No me dices, no me dices, no me dices No me dices, no me dices No me dices Me vas a tener que pisar para que venga todos los días Me van a pisar Para que haga yo el guacamole en directo Sí, sí, sí Y le cerramos, ¿es que pica? La alegría, vale, pues mucha alegría Que me gusta la alegría Ay, qué bueno, aceite de aguacate Es muy buenísimo, ¿no? Si está malo, luego la puso a su día, ¿eh? Gracias Gracias Pero esto no va a salir acá, ¿no? No va a salir Y ya está, ¿no? Ay, no, eso ya lo haces De que se malo soy Vamos a verlo, tiene una pinta buenísima No, pero lo haces Y esto se acompaña de los Totopos Que son las tortillas de maíz fritas, ¿verdad? las hace María en la cocina ¿está María? creo que sí ahí, luego la cedula, a ver vale, y los totopos están muy bien, ¿eh? bueno, pues ahora toca que nos pones a ver buenísimo estamos en otra zona de Punto MX en el reservado y por aquí se entra la cocina donde vamos a entrar ahora para hacer una entrevista a Roberto, el dueño de Punto MX bueno, tenemos el lujo de estar hoy aquí con Roberto que es el dueño de Punto MX junto con su mujer, María que no puede acompañarnos ahora mismo y le vamos a preguntar es uno de los mejores restaurantes de Europa el mejor restaurante mexicano de Europa sin lugar a dudas mi restaurante preferido también lo tengo que confesar y él lo sabe desde el principio yo lo viviendo y tenemos que preguntar ¿cómo ha conseguido conquistar el paladar español y adaptarlo a los gustos de la comida mexicana? bueno, primero muchas gracias por todos los pillapos pero, mira, lo que hicimos realmente más que adaptarlo la restaurante mexicana de origen no es tan picante no es tan agresiva por así decirlo lo que tratamos de hacer la adaptación que hacemos es utilizar las mejores materias primas que podemos ¿os perdona? ¿las traéis de México o las encontráis aquí en España? porque sí que es difícil encontrar un tomatillo verde o un... eso lo sembramos eso lo tuvimos que sembrar y todos los chiles fresos que utilizábamos el tomatillo verde las cosas las sembramos los dos mismos porque es si no imposible muy complicado aunque cada vez hay más oportunidad pero esos eran productos que no existían antes y que no estaban tan a la mano entonces eso lo cubrimos nosotros sembrándonos nosotros mismos pero la adaptación que hacemos es utilizar por ejemplo cerdo ibérico de bellota para hacer nuestros tacos al pastor utilizar buey gallego madurado para hacer algunas preparaciones también abajo y eso realmente fue como la integración de las dos cocinas que nosotros intentamos hacer ¿quieres cuéntanos de Cascabel? Cascabel bueno Cascabel estamos encantados fue increíble es un restaurante muy divertido es muy dinámico también y ahora con el buen clima en Madrid la verdad es que hizo una diferencia Cascabel es el restaurante nuevo que habéis abierto hace cuatro meses en el corte inglés de Cerrado y en la parte de arriba y que son cinco estrellas Michelin porque está David Muñoz con el street shop estáis vosotros con Cascabel y luego está la pastelería repostería de los hermanos Roca exacto sí así es y bueno estamos encantados con ese concepto porque es logramos que queríamos ser un sitio muy divertido donde se comiera bien la gente la pasaba bien con un horario continuo entonces de momento ¿de qué hora a qué hora estáis abiertos? de lunes a jueves de 12 del día a 12 de la noche y luego viernes sábado hasta las 2 de la mañana estamos a parir desde las 12 del día pero una pregunta yo he estado en Cascabel pero ahora mismo no me acuerdo tú te puedes sentar en Cascabel es como un tapeo mexicano muy divertido animado pero te puedes sentar sí, sí, sí tenemos dentro de las tazas y ahora con la terraza como te decía tenemos 80 lugares más fuera así es que ya es mucho más a gusto sí, así es y nada va muy bien estamos muy contentos además con los vecinos que tenemos pues no puede ser mejor el panorama estamos súper contentos son tres negocios que se han adaptado muy bien y la gente son muy complementarios los tres es verdad que puedes ir a un sitio luego a otro y son muy complementarios vas a ir un buen rato así es que no estamos en nada oye cuéntame ¿cómo te sientes después de ganar la primera estrella Michelin este año? muy contento increíble ¿te la esperabas? no, en absoluto no la esperábamos y eso hace que tú sientas mucho más contento también y que el equipo haya sido una inyección de oxígeno y de motivación y mismo para seguir haciendo las cosas muy bien oye y este año por la segunda ¿no? sí, desde luego no es que este año por eso seguimos trabajando ya se han subido un poco seguro que os la van a dar muchísimas gracias muchas gracias Roberto gracias gracias mmm qué bueno mezcaliña ponen una a una ponen una a una y esto es un mezcal esto es un mezcal único en el mundo un mezcal único en el mundo en exclusiva sí, sí, sí solo hay cinco botellas tenemos las cinco cinco botellas en España en el mundo ¿en el mundo? pero ¿qué dice? me voy a poner aquí Roberto aquí como si estuviera despachando el mezcal me parece perfecto muy bien cinco botellas en el mundo ¿y cómo se llama este mezcal? se llama Buen Viaj y la colección Buen Viaj la colección sí, sí, absolutamente y la colección se llama El Ojo de Dios y lo que tiene de especial por eso muchas cosas lo primero es que utilizan plantas de más de 30 años para hacer eso más de 30 años y esas plantas donde nace en Oaxaca y es una planta que se llama Tepestate que es la planta con la que se hace mezcal que más tiempo tarde a madurar que son 30 años después de 27 luego estuvieron enterradas bajo la tierra una vez que estuvo destilado estuvieron enterradas cinco años bajo la tierra pero la botella sí, tal cual ya en botella pero no esta botella tan bonita y mientras tanto mientras eso lo que hicieron ¿cuántos años han enterrado? cinco años cinco años y después de eso un chamán huichol que son la gente que vive en el desierto en México San Luis Potosí hizo una ceremonia una ceremonia en la que él ve porque cada año este año salieron cinco botellas pero también el próximo puede salir cuatro o tres y decide exactamente por qué salieron estas botellas entonces este es norte sur este oeste oeste centro la otra también usan impresionante ¿cuánto puede valer una botella de esta? pues es más o menos unos dos mil quinientos dólares ¿dos mil quinientos dólares? cada una de estas botellas tenemos cinco únicas en el mundo sí, exacto para el mezcal es bastante caro pero bueno tomando en cuenta esto es todo ¿y cuánto vale si venimos aquí a tomar un mezcal de una de estas botellas? pues mira lo que hemos hecho normalmente es utilizarlo para ventas no se han ocupado para la educación si así porque venderlo costaría más o menos un chupito 150 euros 150 euros así es que bueno tenemos desde esto a toda esta colección que bueno cada vez vamos a ir más a ver o sea soy y la mezcalería ¿cómo se dice? mezcalería mezcalería la única mezcalería de España ¿no? pues está viendo cada vez más lo que sí estoy seguro que somos la colección más importante y más variada de los mezcales de España y de Europa eso es lo que he dicho yo al principio de Europa sí, sí, sí así es ¿y el mezcal en realidad en qué consiste? porque lo del gusaní todo bueno el mezcal lo que hace es una planta que se llama agave entonces hay 37 variedades diferentes en México tenemos 26 con las que se trabaja y esas esas plantas es una planta súper importante para México es una planta que daba además de esta bebida en este destilado las hojas se utilizan para cocinar las puntas se dan con agujas se sacan las fibras que son como el cactus así por fuera es muy parecido es pertenece a la familia de las agavases pero es un cactus de los sacos entonces lo que tiene especiales es que se cuecen en un horno de piedra que está construido debajo de la tierra una vez que están cocidas los corazones de estas plantas se muelen de manera artesanal con una mula y con una piedra y después todo eso se destila entonces es una bebida ancestral y absolutamente artesanal si tenemos por ejemplo una maravilla esto oye como te has traído esto desde México bueno pues no lo tenemos muy importante no se importa te iba a decir asegurados porque si no es imposible claro y esto ya existe o sea bueno ya esta casa está en España se llama La Bus y ellos recuperaron una técnica muy antigua que es la forma de hacerlo en barra es la primera destilación que se hace en América Latina entonces se creían que la destilación se hacía llegaba para los españoles si claro quiero oler si si claro hacia arriba uff huele al col el col es absoluto si claro eso es en 47 grados lo que pasa es que después de abrirlo si pero una vez que en boca la verdad es que es completamente y lo del gusano como es lo del gusano el gusano es un gusano que crece dentro de esa planta nunca baja la tierra entonces antes literalmente era para los gringos como souvenir se le ponía un gusano ahora los pescales ninguno tiene gusano ya es algo que es más anecdótico y más bien lo que se hace es hacer una sal con ese gusano porque sí que aporta un sabor y entonces se toma con naranja y con este con este con este pero hay ciertas calidades que conviene el tomar los directos de los gusanos es como decía era más bien como una historia para venderlo más a los gringos y así que es más que es más que es más que es más